aquí está la información en noticias telecosta por lo menos dos centenares de cultivadores de tabaco de los montes de maría de los departamentos de bolívar y sucre protestaron en la vía al mar que comunica con la ciudad de barranquilla en las afueras del centro de convenciones del hotel las américa donde se celebraba el foro sobre la reforma tributaria con la participación del ministro de hacienda mauricio cárdenas y los gobernadores de la costa los tabacaleros se movilizaron para rechazar el aumento del impuesto al cigarrillo incluido en la reforma presentada por el gobierno nacional al congreso de la república andrés luna dirigente campesino dijo que el aumento del consumo del cigarrillo afecta a los cultivadores de tabaco en los montes de maría y por lo menos unas 15.000 familias de la región dependen de ese cultivo y si hoy el estado no 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 nos aumenta el impuesto al tabaco para dónde vamos a coger dónde van a quedar nuestros hijos dónde va donde cómo hacemos para que estudie no tenemos forma porque así como estamos y con con la lucha que nosotros tenemos para cultivar tabaco no nos está quedando casi nada qué tal que nos aumenten este impuesto y se va a incrementar el contrabando dentro del país se va a incrementar el contrabando si hoy en día el consumo de cigarrillos 30 por ciento el consumo de cigarrillos aquí en colombia es contrabando si esto sucede se va a aumentar al 50 60 por ciento tenemos que evitar eso tenemos que evitar eso al señor ministro al señor juan manuel santo nuestro presidente él en oveja nos dijo que iban a llegar 10.000 hectáreas de tabaco en el en los montes de maría no hemos llegado ni siquiera la mil y mire cómo nos están poniendo el otro impuesto nos han apoyado totalmente en el en el campesinado es que somos 22 mil campesinos que vivimos del tabaco en colombia nosotros no podemos quedarnos callados no podemos tolerar estas cosas nosotros tenemos que salir a protestar y es por eso lo estamos haciendo aquí estamos defendiendo aquí vemos 200 campesinos nada más pero estamos representando 7.000 familias campesinas tabacaleras de los montes de maría aquí está la información en noticias telecosta